Delincuentes hurtaron una camioneta high-lust de color blanco de placas KZK-564 modelo 2020 de un lavadero de carros ubicados al norte de Valledupar. El vehículo de propiedad del señor Andrés David Molina Carvajal, quien manifestó que lo llevó como de costumbre al sitio a lavarlo y lo dejó, fue sorprendido por uno de los trabajadores de la finca de su propiedad, quien le marcó a su teléfono y manifestó que qué hacía en la vía hacia Bosconia, a lo que respondió que su carro estaba en el lavadero. De inmediato fue a cerciorarse y en efecto se dio cuenta que su auto se lo habían entregado a un desconocido que fue a reclamarlo y canceló el valor de la lavada. Las autoridades de inmediato accionaron un plan candado y alertaron a todas las unidades en el departamento de Cesar, dando con el paradero de esta estacionada en un parqueadero del municipio de Bosconia, Cesar. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.